Canal Puebla.com Soy con Regina Carrión, ella es de Atelier Alta Costura. Mira nada más, qué belleza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, platícanos de esta tendencia que traes. Me imagino que tú estás como agarrando todo eso del glamour, todo lo elegante que llegas y llamas la atención y te vuelcan a ver por esta chulada. Sí, mira, me gusta muchísimo recuperar lo que se usaba antes. De hecho, este suéter es un suéter reconstruido, reconstruido por nosotros. Tiene 50 años más o menos y antes se usaba mucho en las prendas, los procesos de alta costura, pero en serio, ¿no? O sea, las personas bordando lentejuela por lentejuela en las prendas y eso es lo que con mi marca Regina Carrión Atelier estamos reconstruyendo. No son solo vestidos acá muy de gala, son prendas de diario que puedes usar para una cenita, para la comida o algo así, pero que llevan procesos de alta costura. Me imagino a lo mejor una prenda sencilla, obviamente con esto la haces ver magnífica, ¿no? Sí, sí, exacto. Son prendas como muy, muy, que te adornan mucho, ¿no? Si te puedes poner unos jeans y si arriba traes una blusa de gaza que está bordada con cristales de suero, es que bueno, pues ya, o sea, no necesitas nada más. Entonces es un poco la idea, llevar procesos de alta costura, que sepas que detrás del vestido que traes puesto hay horas y horas de trabajo y eso también hace que las prendas sean únicas, o sea, porque al ser un trabajo manual no puede ser exactamente igual uno del otro, ¿no? Entonces, son prendas heredables, yo así le digo, heredables, que las puedes heredar como este saco a mi manera. ¿De quién era? Era de la tía de mi abuela, imagínate. Entonces, esa es la idea, que rescatar las prendas, ahora ya la ropa es muy desechable, ¿no? Entonces es un poco eso, rescatar las prendas que tú le vas a poder heredar a tu nieta, o sea, como a mí mi abuela me heredó esto, ¿no? Esa es la idea de Regina Carrión Atelier. ¡Qué bonito! Muchas felices. Esta historia me encantó. ¿Dónde te podemos encontrar? Oye, igual si yo te digo, échame la mano, traigo este suéter, pero ahí ponle un diseño cool, ¿se puede? Sí, hacemos customizaciones también, la verdad es que nos dedicamos más a las colecciones, primavera, verano, otoño, invierno, colecciones de gala, hacemos, por ejemplo, ahorita estoy presentando dos de mis vestidos en los Latin Grammys, o sea, hacemos más ese tipo de cosas, como para ocasiones más especiales, pero también hay una colección, que son las colecciones comerciales, que están a la venta ahorita en compra moda nacional en México, en varios puntos de venta, me pueden buscar en Facebook como Regina Carrión Atelier, así Atelier es taller en francés, y ahí podemos darles información sobre los puntos de venta. Mira, ya está, francés aprendí, Atelier, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Gracias.